Este es el nuevo Kia Sorento híbrido enchufable, un SUV de 7 plazas, 265 caballos y 57 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. A lo largo del vídeo os voy a contar con más detalle, más información de este coche y nuestras primeras impresiones. El Sorento FEV se puede comprar desde 50.900 euros. Es el más asequible de los tres modelos híbridos enchufables con capacidad para 7 personas que hay a la venta en España. Los otros dos son el Forer Explorer y el Volvo XC90, ambos un poco más grandes y mucho más potentes. El sistema híbrido del Sorento desarrolla 265 caballos de potencia máxima. Consta de un motor de gasolina de 1,6 litros con sobrealimentación que da 180 caballos y otro eléctrico de 91. Ambos están conectados a una caja de cambios automática de 6 relaciones. El motor eléctrico se alimenta de una batería de 13,8 kilovatios hora de capacidad bruta que proporciona 57 kilómetros de autonomía y le adjudica la etiqueta cero emisiones de la DGT. El conductor puede elegir entre tres modos de funcionamiento del sistema híbrido. Modo automático, en el que el coche decide por sí solo qué debe hacer en cada momento. Un modo eléctrico, en el que el motor eléctrico es el encargado de mover el coche mientras sale a cargar la batería. Y un modo híbrido en el que funcionan conjuntamente ambos motores pero siempre predomina el de gasolina. Además se puede elegir el tipo de respuesta que tiene el coche. Hay un modo eco, un modo sport y un modo automático. Y por último, cuando se conduce fuera del asfalto, fuera de la carretera, también se pueden elegir tres programas que modifican el funcionamiento del acelerador, de la caja de cambios, del sistema de frenos y del sistema de tracción, que se llaman, que son los programas arena, barro y nieve. Durante el trayecto que he hecho en la presentación a la prensa, el consumo ha sido de 8,9 litros cada 100 kilómetros. Salvo un pequeño tramo de montaña por donde fui rápido, el recorrido ha sido a un ritmo muy tranquilo. Para este uso por carretera no parece que el sistema híbrido aporte una ventaja definitiva sobre el motor de la versión diésel. Lo que sí tengo claro es que para amortizar el mayor precio del Sorento, enchufable, es indispensable hacer uso de su faceta de coche eléctrico. La batería se recarga mediante la toma que hay en el lateral trasero derecho. Admite una potencia máxima de 3,3 kilovatios, que no es mucho, pero que permite recuperar el 100% de la energía en dos horas y media o en cinco si se emplea un enchufe convencional de 2,3 kilovatios. El Sorento híbrido enchufable pesa 2.174 kilogramos, 316 más que el que no es enchufable. Este peso adicional se nota en carretera de curvas lentas. La suspensión es firme y controla bien los movimientos de la carrocería evitando que ésta se balancee, pero esa dureza choca con la orientación familiar del coche. El habitáculo es amplio, especialmente en la segunda fila de asientos. El maletero también lo es, puesto que tiene 604 litros de capacidad con 5 plazas u 809 si se adelanta al máximo la segunda fila de asientos. Con las tres filas en uso, la capacidad es de 175 litros. La pérdida respecto a un Sorento Diesel que no tiene esta batería es de tan sólo 12 litros, muy poco. Del Sorento destaco la cantidad de equipamiento. Este está configurado en dos niveles llamados Drive y Emotion, cuyas diferencias se pueden ver en la ficha comparativa cuyo enlace aparece ahora en pantalla y en la descripción del vídeo. El Drive ya incluye la mayoría de asistentes a la conducción y las dos pantallas. Entre los elementos posibles están la calefacción en los asientos de las dos primeras filas y el volante, ventilación en los asientos delanteros, un techo panerómico abrible o mandos de climatización en las plazas traseras. Como conclusión, opino que el Sorento híbrido enchufable es la opción con mejor relación entre lo que cuesta y lo que ofrece si se quiere un coche híbrido enchufable de 7 plazas. Frente a otras versiones de la gama Sorento sólo tiene sentido optar por esta, que es la más cara, si se van a hacer habitualmente trayectos utilizando la energía eléctrica. Como siempre, si quieres saber más de este modelo, tienes información más detallada, galerías de imágenes y fichas técnicas y de equipamiento en nuestra web Kilómetro 77.